Al 10 de febrero, escucharemos las palabras del hermano gobernador del departamento de Oruro, Píctor Hugo Vázquez Mamani. ¡Que viva Oruro! ¡Que viva! ¡Que viva el señor presidente Morales! ¡Que viva! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! Hermano presidente, bienvenido a nuestro 237 aniversario de la gesta libertaria. Hermano vicepresidente, muchas gracias por su presencia. Hermano presidente de la Asamblea Departamental. Hermano presidente del Consejo Municipal. Hermano presidente de la Brigada Parlamentaria. Hermano alcalde, muchas gracias por su presencia. Hermano presidente de la Cámara de Senadores. Un voto de aplauso por su visita, hermanas y hermanos. Muchas gracias por su presencia. Lo mismo a nuestra hermana Gabriela Montaño, presidente de la Cámara de Deputados. Muchas gracias por su presencia. Nuestro hermano ministro de Medio Ambiente y Agua. Un hermano al igual que nosotros surdeño. Nuestros hermanos del alto mando militar y policial. Nuestro hermano obispo del Departamento de Oruro. Nuestro ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro. Nuestro hermano ejecutivo de Bartolinas Oruro. Nuestros hermanos de Jachacarangas. Muchas gracias por su presencia. Nuestro hermano de Jatunquillacas. Nuestro hermano de Oruchipaya. Nuestros hermanos y hermanas asambleístas departamentales. Nuestros hermanos y hermanos diputados, senadores, senadoras, concejalas, concejalas. Y agradecer, un agradecimiento especial a nuestros hermanos asambleístas de La Paz. Muchas gracias por su presencia, hermanas y hermanos. Un agradecimiento similar a nuestras hermanas y hermanos asambleístas de Cochabamba. Muchas gracias por su presencia. Ahí me va a hacer porque en su aniversario también voy a venir a visitarnos. También otro agradecimiento especial a nuestros hermanos asambleístas de Chuquisaca. Muchas gracias, hermano, por su presencia en este aniversario de las uruguayas y uruguayas. Hermanos y hermanos, yo quiero felicitar al alcalde, al presidente de la brigada, al presidente del consejo, al presidente de la asamblea, porque han hecho una excelente síntesis de la historia de la revolución del 10 de febrero de 1781. Muchas felicidades. Yo no voy a entrar a la parte histórica, más bien voy a hacer un recordatorio de las actividades que estamos haciendo actualmente, el presente y una proyección de nuestro futuro, de todas las uruguayas y uruguayas. Hermanos y hermanos, en el tema caminos, en el tema caminos, estamos ya concluyendo el camino Chukichambi, Guayamarca, Calacala, Japo, Avaroa o Kumasi. Y además tenemos presupuesto garantizado, un crédito que nos ha otorgado el gobierno central de 80 millones de bolivianos para los caminos Mojón, Pampa, Ventilla y Choro, Puente, Caracila. Hermano presidente, muchísimas gracias por este crédito que nos va a permitir ejecutar estos dos caminos de red departamental. Pero yo creo que hay que empezar a valorar algunos proyectos que son de estrategia nacional. Días pasados, ustedes saben, hemos ido a entregar el camino más importante, no sólo de Oruro, sino de toda Bolivia, porque Oruro es el principal puerta de ingreso y de salida hacia otros continentes. Tienes que pasar por Pisiga o tienes que pasar por Tambo. Y precisamente esta carretera aún todavía no estaba asfaltado al 100%, faltaba 81 kilómetros. Turco-Cosapa, hoy ya está concluido. Muchísimas gracias, hermano presidente, por esta carretera que va a dinamizar la economía de Oruro y de toda Bolivia. Ahora hay que trabajar en las dobles vías, como usted nos decía, hermano presidente, hacia Chelyapata y hacia Ancarabi, como primer tramo hacia Pisiga. Porque las vías camineras son como nuestras venas en nuestro cuerpo. Imagínense, si no tuviéramos venas, por dónde circularía la sangre que nos da vida a todos nosotros. Y precisamente los caminos cumplen similar condición que dan vida a una región, a un departamento y a un país. En tema de agua y medio ambiente, aquí hemos trabajado en tema de manejo integral de cuencas, un proyecto muy bonito, y casi en las 16 provincias que beneficia de manera directa a nuestros hermanos agricultores, a nuestros hermanos ganaderos, pero además incentiva la reforestación del área rural. Estamos construyendo seis presas, o seis represas. Hemos concluido más de 50 sistemas de riego. Y esto es un aspecto fundamental porque va a garantizar seguridad y soberanía alimentaria. En Oruro y en Bolivia no puede faltar alimento. Tiene que haber alimento de sobra. Son más de 55 proyectos, casi 70 proyectos que estamos ejecutando en este momento, buscando siempre aumentar la producción de alimentos. Hermano Presidente, muchas gracias por estos financiamientos que van a garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. En tema de producción, quisiera comentar algunos temitas que en mi criterio son importantes. En población bovina, Oruro sigue aumentando. Hace seis, siete años, apenas teníamos 74 mil 900 cabezas de ganado. Hoy estamos con 84 mil cabezas de ganado vacuno en el departamento de Oruro. El tema de natalidad es lo más importante. De mil ganados, había nacimiento de 216. Hoy hemos aumentado este porcentaje a 246. Lo mismo ocurre en tema de camélidos, en tema de las llamas. Y aquí quiero valorar el proyecto Bali, que ha sido un proyecto fundamental para mejorar nuestro ganado camélido. Por ejemplo, antes, hace cinco o seis años, la llama más grande en Oruro pesaba 155 kilos. Ahora, la llama más grande que ha ganado esta última feria en el departamento pesa 206 kilos, peso vivo. Y es una gran alegría, porque las ferias que han sido implementadas a través de Proyecto Vale han hecho que los ganaderos empiecen una competencia sana. Y esto ha hecho de que se vaya mejorando permanentemente. Yo creo, con el tema del matadero de Turco y con el tema de mejorar los precios del ganado camélido, vamos a poder aumentar de manera mucho más considerable la crianza de llamas y alpacas en el departamento de Oruro. Lo mismo quiero mencionar en tema de quinoa. En 2010 producíamos 22 mil hectáreas. Hoy sembramos en 40 mil hectáreas. Oruro sigue siendo el principal productor de quinoa en Bolivia, hermanas y hermanos. Y aquí un tema que hay que reconocer, la quinoa real. Puede producirse quinoa en todas partes del mundo, así como está produciendo en más de 80 países. Pero lo que no se va a poder es producir la quinoa real en las similares condiciones que producen nuestros hermanos del sur de Oruro y del sureste de Potosí. Este es un tema que hay que hacer un reconocimiento especial para nuestros hermanos. Lo mismo, queremos valorar la producción de hortalizas. Antes sólo producíamos 15 mil hectáreas, hoy producimos 26 mil hectáreas. En esta época, Oruro es el sostén de los mercados en cuanto a hortalizas, no sólo en Oruro, sino también en Cochabamba, La Paz y otros departamentos, inclusive Santa Cruz, hermanas y hermanos. En tema de saneamiento básico, el alcalde muy bien ha explicado los proyectos de alcantarillado 1, 2, 3 y 4. Un día estábamos en una reunión con el presidente y parece que queríamos dividir qué proyectos eran del gobierno central, qué proyectos eran del gobierno departamental y qué proyectos eran del gobierno municipal. Y como que alcalde no hemos podido dividir, ¿no? Porque todos los proyectos había, por lo menos no todos, sino la mayoría de los proyectos habíamos hecho de manera concurrente. Y creo que está el éxito en esa concurrencia, el de juntarnos, el de unirnos. Porque de otra forma no se pueden hacer proyectos. En ese sentido, yo más bien, en tema de alcantarillado, agua en la ciudad, quisiera dejar dos temas a consideración de las autoridades departamentales y municipales. Dos temas que me preocupan. Un tema que me preocupa es que Oruro tiene su fuente de agua subterránea. En la pastilla, saben, llueve, hay agua, no llueve, no hay agua. Pero no son fuentes subterráneas, no son fuentes externas, lagunas externas. Aquí se habla de lagunas subterráneas. Y tiene dos posibles riesgos estas lagunas subterráneas. Tenemos tres en Oruro. Chayapampita es nuestra fuente de agua en este momento, pero tenemos Paria y tenemos Cochiraya. Cochiraya es un poco más grande, Paria es un poco menos. Estamos en un trabajo de cuantificación de esta potencialidad. Pero lo que me preocupa, hermanas y hermanos, es que de esta fuente de Chayapampita estamos sacando mucha agua. Y esto tiene riesgos, requiere de alimentación. ¿Y cómo podemos alimentar? Por el municipio de Soracachi, en esa rinconada, tenemos que empezar. Esto previendo en los próximos 10, 20, 30 años, tenemos que empezar a construir represas. Y esas represas van a tener dos propósitos. Por un lado, van a servir para seguir produciendo más hortalizas, porque esa región es eminentemente de producción de hortalizas. Y por otro lado, van a filtrar hacia adentro y van a alimentar nuestras lagunas subterráneas para evitar los conflictos posteriores. Y el otro tema que me preocupa, y esto va dirigido al municipio de Ororo y al municipio de Soracachi, también una parte que es el municipio de Caracollo. Nos estamos centrando a nuestras fuentes de agua con las urbanizaciones. No digo que está mal, pero habría que tomar alguna precaución. Porque antes nuestros pozos estaban lejos de las ciudades. Hoy nuestros pozos están en el medio de la ciudad. Y esto puede tener una serie de consecuencias. En mi municipio hemos perforado igualito dos pozos fuera de la población y ahora hay casitas y el dueño nos dice mi casita, mi terreno se está hundiendo. Váyanse a otro lado, perforen en otro lado. O la experiencia de Valle Alto, por ejemplo, de la perforación de aguas subterráneas en la producción de alimentos. Entonces, yo quiero pedir con toda humildad y con todo cariño tanto a la alcaldía de Ororo como también a la alcaldía de Soracachi, hay que tomar algunas acciones concretas al respecto. Porque de otro modo, no al año, ni el próximo año, de aquí unos 10, 20, 30 años podemos tener consecuencias funestas en términos de abastecimiento de agua para nuestra ciudad de Ororo fundamentalmente. En tema de energía, hermanas y hermanos, hemos avanzado bastante, pero yo creo importante destacar en tema de energía es lo que nuestro hermano presidente está haciendo. Ororo no producía un solo megavatio de energía. Pero el próximo año, con la conclusión de este proyecto fotovoltaico, Ororo va a producir 50 megavatios de energía para el consumo interno. Muchísimas gracias, hermano presidente, por ese financiamiento de más de 50 millones de dólares. En tema de salud, yo quiero de verdad agradecer y con todo cariño y con todo respeto a nuestro hermano presidente si no no hubiéramos tenido el hospital de tercer nivel Ororo, Corea. Muchas gracias, hermano presidente, por este tan lindo hospital que hoy está al servicio de la población. Desde agosto hasta diciembre en este hospital Ororo, Corea se ha atendido 50 mil 208 personas y los mejores días para nosotros han sido los días de huelga. Cuando había huelga había más afluencia de pacientes en Ororo, Corea. De verdad. Y esto creo que es un tema que hay que destacar. En estas 50 mil 208 atenciones se han generado 2.7 millones de bolivianos de ingreso. Pero hemos hecho un cálculo. Si nuestras hermanas y hermanos hubieran ido a hospitales privados hubieran gastado de cerca de 10 millones de bolivianos. Es decir, más de 7 millones de bolivianos hemos hecho de que ahorren en los bolsillos de nuestras hermanas y hermanos que han sido atendidos con este hospital. Pero, hermanos, hermanos, tenemos que ser sinceros. Nuestro hospital de Corea Ororo, Corea es casi el 50% en términos de tamaño del hospital San Juan de Dios. Y el hospital San Juan de Dios tiene una construcción de 114 años. En vano refaccionamos igual nada más se cae. Hermano presidente, es un tema que nos preocupa porque sería fundamental trabajar en el tema de la segunda fase del hospital de tercer nivel de modo que el hospital San Juan de Dios migre de manera completa al hospital Urro, Corea. Y de esta forma ya derrumbamos pues el hospital San Juan de Dios y nos ponemos de acuerdo entre todas las urbeñas y urbeñas qué es lo que hacemos en ese lugar porque tampoco es pequeño. Estamos hablando de 15 mil metros cuadrados que está al centro de la ciudad. Pero, hermano presidente, es una de las prioridades que tenemos en términos de salud que las urgen hacer cuanto antes porque hasta la fecha hemos gastado 36 millones de bolivianos en refacciones pero igual no más hay que refaccionar es como el carro viejo. ¿No? Que hay veces dicen que hacer arreglar un carro viejo es mejor comprar un nuevo te cuesta más barato. Y creo que es un tema que hay que tomar en cuenta. En tema de minería aquí Oruro era el principal departamento minero ahora creo que estamos en el tercer lugar o cuarto lugar ya en producción minera y eso no está bien. Y aquí con el Ministerio de Minería nos hemos puesto de acuerdo a hacer un convenio porque aún todavía no existe la ley la norma específica que señala la ley la nueva ley minera. ¿No? Entonces, mientras ¿cómo reemplazamos esto? A ver dice el Ministro haremos un convenio pero sería mucho mejor aquí están los hermanos presidentes de senadores y la hermana presidenta de diputados a ver agilizar esta ley específica. Si bien se puede subsanar pero en alguna forma siempre te da algún obstáculo. Mejor sería tener la ley específica y con eso avanzar. Y con el hermano Ministro decíamos haremos un convenio. ojalá este convenio se haga porque en Urru tenemos dos yacimientos mineros importantes el tema de Negrillos y el tema de Pacocagua ambos se encuentran en el municipio de Sabaya y son yacimientos con muchas posibilidades de ser mucho mejor inclusive que San Cristóbal aunque los resultados son muy preliminares hay que concluirlos ojalá esto se vaya desarrollando. En tema de educación hermano Presidente queremos agradecer de verdad a usted porque en Urru se ha construido más de 200 unidades educativas en el campo y en la ciudad y ustedes saben la educación es el mejor instrumento para desarrollar una región en un país. Algunos proyectos muy pronto se va a terminar la planta de semente de producción de cemento de verdad estamos muy agradecidos hermano Presidente porque en Urru vamos a producir mil doscientos un millón doscientos toneladas de de cemento en toda Bolivia más o menos se utiliza más de cuatro millones eso quiere decir que en Urru con esta fábrica que ha financiado el hermano Presidente vamos a producir la cuarta parte del consumo nacional de cemento en esta fábrica hermanos el tema de la construcción del almacenamiento de alimentos está avanzando ya de manera muy considerable esperamos que esta gestión hasta junio julio van a concluir y aquí vamos a poder almacenar 50 mil toneladas estáticas y en movimiento más de 100 mil toneladas puesto nos va a servir para almacenar alimentos en buenos años para consumir en años difíciles donde no hay producción de alimentos muchas gracias hermano Presidente en el municipio de Toledo estamos construyendo un centro de mejoramiento genético de ovinos con un financiamiento de 11 millones de bolivianos esto nos va a servir para seguir mejorando la crianza de vinos que también es una parte fundamental de nuestra economía muchas gracias hermano Presidente por este financiamiento un otro tema que también creo el tema de el tema del teleférico año pasado también estábamos en este ambiente pero no era esta fecha era un 9 de febrero hoy por temas de que ha habido coincidencia con el carnaval de Oruro hemos adelantado para 5 nuestro hermano Presidente nos había anunciado financiar el 50% del presupuesto para concluir el teleférico hoy hermano Presidente queremos decirles que el teleférico está a punto de concluirse y estos días tenemos que entregarlo a la población muchísimas gracias hermano Presidente por este financiamiento porque teníamos problemas técnicos y problemas económicos ahora no hay problemas técnicos ni problemas económicos por tanto no hay ninguna posibilidad de que se le trase su conclusión aunque alguna gente de manera maliciosa nos han dicho que es un crédito hermanas hermanos no es un crédito no es un crédito es una inyección de recursos frescos para concluir esta gran obra del teleférico turístico Virgen de Socavón a través de la empresa Mi Teleférico que es una empresa al igual que en Tel o otro de todas las bolivianas y bolivianos del Estado multinacional y este último lo que más me ha preocupado han hecho correr el rumor de que se había caído una cabina miren esta idea no ha sido ninguna casualidad esta idea tiene ha sido trabajada para una gente ¿cuál es el objetivo? hacer quedar mal desprestigiar es el objetivo hoy en día ustedes saben está de moda hacer creer la mentira al pueblo sobre todo en las redes sociales y ahí quiero felicitarle a los hermanos de Chapare se están preparando dice para combatir en las redes sociales y los invito hermanas y hermanos nosotros también en Oruro tenemos que prepararnos a combatir en las redes sociales esas mentiras que tanto daño nos hace a todas las uruguayas y a todas las bolivianas y bolivianos finalmente hermanas y hermanos en todos los proyectos que hemos mencionado de manera muy rápida el gobierno central el gobierno departamental más los gobiernos municipales se está invirtiendo más de cinco mil millones de bolivianos nunca visto en la historia del departamento y de la ciudad de Oruro por eso hoy queremos invitarlos queremos invitarlos a todos ustedes hermanas y hermanos uruguayas y uruguayas del campo y de la ciudad a la unidad porque la unidad nos va a hacer fuerte la unidad nos va a llevar a la meta que queremos llegar y nuestra meta es alcanzar un desarrollo económico para todas las uruguayas y uruguayas y de esta forma lograr el bienestar el bien vivir para cada uno de nosotros para terminar ayúdenme a decir que viva Oruro que viva nuestro hermano presidente Morales que viva Bolivia que viva el proceso de cambio muchas gracias hermanas y hermanos Dios los bendiga hemos escuchado las palabras de nuestro hermano gobernador del departamento de Oruro Víctor Hugo Vázquez Mamani y así como lo ha mencionado nuestro hermano gobernador son más de dos semanas que el presidente Morales va municipio por municipio entregar diferentes obras cada uno de estos días y no solo entregar obras sino que iniciar nuevos proyectos en esta ocasión queremos dar paso a la firma del convenio del proyecto agua potable para recientes asentamientos urbanos de la ciudad de Oruro APRAUR fase primera un importante proyecto que va a beneficiar mucho a la ciudad de Oruro para esto vamos a invitar a la firma de convenios a nuestro hermano ministro de medio ambiente y agua Carlos Ortuño Llanes invitamos a nuestro hermano gobernador Víctor Hugo Vázquez y al alcalde de la ciudad de Oruro Edgar Abazán es la firma del convenio agua potable para recientes asentamientos urbanos de la ciudad de Oruro APRAUR fase uno este proyecto tiene el objetivo de dotar de agua potable a los recientes asentamientos urbanos de la ciudad de Oruro realizando un análisis y evaluación técnica económica social y ambiental un gran beneficio a toda la población de esta hermosa ciudad de Oruro en este momento realiza la firma de convenio nuestro hermano gobernador Víctor Hugo Vázquez el hermano ministro de medio ambiente y agua Carlos Ortuño Llanes y el hermano alcalde Edgar Bazán Ortega es la firma de convenio por supuesto que los medios de comunicación también van a reflejar a través de los diferentes medios una importante obra que se va a ejecutar para el departamento para la ciudad de Oruro un 50% de financiamiento por parte del ministerio de enmienda y mente y agua un 40% de financiamiento por parte del gobierno autónomo municipal de Oruro y el 10% del gobierno autónomo departamental de Oruro fuerte un aplauso por favor para este gran proyecto que beneficiará a la ciudad de Oruro es la firma de convenio agua potable para recientes asentamientos urbanos de la ciudad de Oruro a Praur fase primera y que mejor ocasión que hacerlo en la sesión de honor en homenaje a la revolución del 10 de febrero de 1781 a continuación vamos a seguir con el programa preparado para esta tarde para esta sesión de honor y uno de los grandes representantes de lo que es nuestro majestuoso carnaval de Oruro patrimonio de la humanidad por supuesto es la fraternidad artística y cultural la Diablada que se ha fundado un 25 de febrero de 1944 74 años en el majestuoso carnaval de Oruro embajadora cultural de la danza de la Diablada ha visitado ha visitado cinco continentes llevando a todo el mundo nuestra cultura nuestra danza algo tan nuestro como es nuestra Diablada vamos a recibirlos con un fuerte aplauso es la fraternidad artística y cultural la Diablada de la Iglesia y la Iglesia ¡Gracias! 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 Adiós, saludo del alma, linda ciudad de mis sueños Ya no volveré a tus canes ni cruzaré tus arenas Ya no volveré a tus canes ni cruzaré tus arenas Adiós, saludo del alma, linda ciudad de mis sueños Ya no volveré a tus canes ni cruzaré tus arenas Ya no volveré a tus canes ni cruzaré tus arenas A la Virgen del Socapón le entrego mi sufrimiento Y a vos me grita querida le ofrezco mi corazón Y a vos me grita querida le ofrezco mi corazón ¡Cantamos! ¡Gracias! Cante ida, cantai con mi corazón Gracias ¡Gracias! Cante ida, cantai con mi corazón Gracias Continuamos con la sesión de honor en homenaje a la revolución del 10 de febrero de 1781 A continuación vamos a dar paso a las palabras de circunstancia A cargo del presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia Hermano Evo Morales Saima Gracias Gracias hermanas y hermanos Si es con Diablada cada día Nos quedamos cada día en Oruro Ya empezamos con el Carnaval de Oruro Pero que coincidencia Coincidencia Cascos, guardatojos, ¿cómo se llama lo que llaman los diablos? Careta La careta con su cabellera blanco Igualito, igualito que la cabellera de nuestro hermano vicepresidente Vamos a investigar ¿Por qué esa coincidencia? Hermanos y hermanos Muchas gracias nuevamente por invitarnos A participar en nuestro aniversario Del departamento de Oruro Cumple 237 años de aniversario Hace un momento con la hermana vicepresidenta comentábamos Creo y espero no estar equivocado Creo que es el único departamento Que festeja como su aniversario La gran rebelión de 1781 Otro departamento festeja de 1809 De 1810 Las segundas Grandes rebeliones Subrevaciones Del pueblo Frente a las dominaciones Europeas Y los datos que nos dan nuestras autoridades Como alcalde Asambleísta nacional Gobernador Todos Refrescan en memoria Como Era la lucha Por la liberación de nuestros pueblos Estamos aquí con el hermano vicepresidente Con todas nuestras autoridades El gobierno departamental Del gobierno municipal Nos acompaña Hermano Gringo González Presidente del Senado Aplauso para el hermano Gringo González Hermana Gabriela Montaño Presidente de la Cámara de Diputados A todos los asambleístas nacionales Departamentales Invitados especiales De los distintos departamentos Que vienen a acompañar Al departamento de Oruro Ministro A nuestro mando militar Al comandante nacional de la policía Comandante departamental A nuestros movimientos sociales Mineros Campesinos Campesinos originarios Transportistas De las ciudades Algunos que acompañan A todas y a todos Hermanos y hermanos Se bien De tantos años Durante la colonia Grandes rebeliones Para hacer respetar Nuestra Nuestra identidad Nuestra dignidad Nuestros recursos naturales Hubieron este grande levantamiento Del momento indígena Llega por fin La llamada independencia 1825 Intentaron Realmente hacer Profundas transformaciones Como Simón Bolívar José Antonio Sucre Y usted sabe Las oriarquías Que dejó la colonia Los expulsaron Algunos abandonaron Y el primer Boliviano No el primer presidente De Bolivia Sino el primer presidente Boliviano Andrés Santagruz Calaumana De mil ochocientos Veintinueve A mil ochocientos Treinta y nueve Casi Diez años De gobierno Estaba consolidando Nuevo estado En tiempo De Santa Cruz Bolivia En toda De un Era el país Más próspero Inclusive Demuestra Los datos Que la moneda Boliviana Era el que Regía En toda Esta región Algunos países Vecinos Estaban con Conflictos Internos Problemas Muy serios Pero nuevamente Ahí viene La conspiración De la Oliarquía Chilena Contra Andrés Santagruz Calaumana Aliado Con la Oliarquía Boliviana Acaba Ese gran A ese gran Patriota Que estaba Implementando Políticas Nacionales La historia Cuenta Que Era un Presidente Proteccionista Seguramente Cuidaba El mercado Interno Porque el mercado Interno Es tan importante Para el crecimiento Económico Y de ahí Hermanas Y hermanos Olvídense Los gobiernos De turno Sean Civiles Militares Sin embargo Quiero aprovechar Esta oportunidad Que durante La guerra Federal 1899 Esa disputa Entre Chuquisaca La paz Usaron Al momento Indígena Como Zaratevilca Zaratevilca Hay una Una disputa Si Zaratevilca Es obrureño O paseño No quiero Entrar en ese debate Pero hoy Ha habido Un hermano Obrureño Juan Lero Quiero a su compañero Hermano De esas grandes batallas Saben por qué Les comento El año 1899 Mucho abuelo Juan Lero Nacido En el municipio De Paz En la comunidad En la Distrito Peñas En la Y yo Condor Apacheta Ese año Él se proclamó Como primer Presidente Indígena En Bolivia Es algo Admirable Y con Qué Propósito Para luchar Contra el Colonialismo Para recuperar Las tierras Usurpadas Por los Terratenientes Para Respetar El derecho Del movimiento Indígena Sin embargo Como siempre Esa herencia Del estado Colonial Expresada En la República Acaba Con la Vida Pero lo Más Triste Lo más Triste Acabaron A su Familia Algunos Escaparon De Aillo Condor Apacheta Que está En Peñas Algunos Asesinados Y algunos Para no ser Asesinados Ni para Ni para Escapar Cambiaron De Apellido Después De tantos Años De Fundación De La República El sector Más Humillado El sector Más Marginado Que era el Movimiento Indígena Originaria Seguido En Batalla En Plena República Por Tanto Hermanas Y Hermanos Venimos De Esas Luchas Seguramente Mil Quinientos Mil Seiscientos Tantos Levantamientos Que no Sabemos Pero Hay Resistencia En Algunos Países De América Latina En Algunos Países De América Latina Especialmente En Caribe Ya No Hay Movimiento Indígena Que es El Movimiento Indígena Originario Y Milenario Todos Somos Originarios Yo decía En algún Momento Algunos Somos Originarios Contemporáneos Algunos Milenarios Esa La Diferencia Pero Ese Sector Condenado Al Exterminio Desistieron Desistieron Estos días Hermano Álvaro Visité Peñas Chegamos A un lindo Coliseo Recordamos Esta Gran La Lucha La Biografía Del Hermano Juan Lero Y Recordamos Después De su Autoproclamación Como Primer Presidente Indígena En Bolivia Claro Esa Zona Tuvieron Pasar 117 Años Para que De verdad Hay un Presidente Indígena En Bolivia Esa Lucha Que Nosotros Antepasamos Sin En Mano Como Pensaron Aquellos Tiempos De Liberarnos Y No Estar Sometidos A Las Normas Extranjeras Normas Que Antes Venían De Europa Y En Nuestros Tiempos Los 20 Años De Neoliberalismo Las Normas Llegaban De Estados Unidos Normas Que Llegaban Con El Nombre Del Buffet Donde Redactó Proyectos De Leyes En Bolivia Normas Que Llegaron En Inglés Lo Único Que Hacían Los Parlamentarios Congresistas Del Pasado Traducir En Castellano Y Aprobarlos En Congreso Nacional De Eso Han Vivido Muchos Dirigentes Sindicales Sien Del Campo Como También La Ciudad Pero Hermanas Y Hermanos Ahora Estamos En Otros Tiempos De Proceso De Liberación De Cómo Nosotros Vimos Resolver Nuestras Demandas Nuestros Problemas Y A veces Es Tan Importante La Unidad Unidad Para Avanzar En Esta Liberación Política Económica Y Ahora Lo que Nos Toca La Liberación Tecnológica Hermanas Y Hermanos Como Ya Es Un Derecho Adquirido Los Departamentos Que En Cada Aniversario Tenemos La Obligación De Informar Los Datos Económicos De Los Departamentos Quiero Decirles Hermanas Y Hermanos El Precio Del Petróleo Nos Afecta Bastante Y Quiero Decirles El Año 2017 La Transferencia Aclararles En esa Transferencia No está Tomando en Cuenta Los Proyectos Que Directamente Llegan Mediante La Gobernación O Mediante Las Alcaldías O Mediante Los Movimientos Sociales Son Transferencias Del Tesoro Al Departamento De Oruro El Año Pasado En 2005 La Transferencia Era en 400 Millones De Bolivianos Pese Al Precio Del Petróleo El Año Pasado La Transferencia Al Departamento 1.074 Millones De Bolivianos De Transferencia Del Mejor Año El Mejor Año Ha Sido 2014 Que Eran 1680 Millones De Bolivianos Es El Producto De La Nacionalización Que Ha Cambiado La Situación Económica Del País Yo Diría Como Va Mejorando El Precio Del Petróleo Empezar Mejorar Con 4 Millones De Bolivianos El año Pasado 2016 Era 1.071 Millones De Bolivianos 2017 1.074 Millones De Bolivianos De Transferencia A Gobernaciones Alcaldías Y A Universidad Hace Momento Estábamos Revisando Los Datos Económicos Este Año Ya Estamos Mejorando Está Mejorando El Precio De Petróleo Parte De 2015 2016 Barril De Petróleo Bajó A 27 28 Dólares El Año Pasado O Ante Ya Pasado El Año Pasado Promedio Del Barril De Petróleo Ha Sido Como 45 Dólares Sin Embargo Hermanas Y Hermanos El 2005 Barril De Petróleo Era Cerca 60 Dólares Promedio Con Ese Precio De 60 Dólares Las Transferencias Al Departamento De Oruro Eran 400 Millones De Bolivianos Esto Estoy seguro Que Este Año Vamos A Mejor Porque Casi Estos Días Últimas Semanas Barril De Petróleo No Bajan De 60 Dólares Y Quiero Que Sepan Hermanos Alcaldes Gobernador La Universidad Que Reciben Transferencias Hemos Programado La Inversión Para Este Año Tomando En Cuenta Que El Barril Petróleo Provenido Sea 45 Dólares Si va A ser Más De 60 Dólares Va A haber Un Incremento Al Final Del Año En La Transferencia De Los Gobiernos Departamentales Y Municipales Saben Hermanas Y Hermanos Un Dato Muy Interesante Saludo El Esfuerzo Que Hace Nuestro Hermano Gobernador Del Departamento De Oruro Víctor Hugo Vásquez La Transferencia Del Gobierno Departamental De Oruro 2017 Ha sido 243 Millones De Bolivianos Bajó Bastante El Más Afectado Pero Sin embargo De La Universidad De La Universidad Transferencia La Universidad 203 Millones De Bolivianos 243 203 Millones Casi Igual Así Están Todas Universidades Y Algunas Universidades La Universidad Pública Recibe De Transferir Más Plata Que El Gobierno Departamental Aquí Solo Lleva Con los 20 20 o 30 Millones De Bolivianos Y Nuestras Universidades De Verdad Tienen Más Recursos Económicos En El 2000 El 2005 La Universidad ¿Cuánto Tenía? Bueno Las Transferencias No eran Muchas Y nuevamente Quiero Reiterarles Especialmente Los movimientos Sociales Obreros Campesinos Que Hemos Cuestionado No Solamente Con Reivindicaciones Con Pliegos Únicos Que Venían De Central Obrera Boliviana De Central Departamentales De Todos Los Sectores De Movimientos Sociales Sino Hasta Marchas Movilizaciones Para Recuperar Los Recursos Naturales Para Recuperar Las Empresas Estratégicas Recuperando Nuestros Recursos Naturales Recuperando Nuestras Empresas Estratégicas Hemos Recuperado La Patria Gracias A La Lucha De Los Movimientos Sociales Resultado Que Tenemos Hasta Ahora Otro Dato Negativo Tenemos Dos Datos Negativos Es Por El Problema Del Petrolio Inversión Pública 2005 Inversión Pública Del Departamento De Oruro 218 Millones De Bolivianos Al 2017 1597 Millones De Bolivianos De Inversión Pública Pero Lo Más Interesante El 2000 2014 Era Más De 2000 Millones De Bolivianos De Inversión Pero Lo Más Interesante Si bien 2017 De Inversión Era 1597 Para Este Año Está Programado De Inversión Pública En Oruro 1738 Millones De Bolivianos Hermanos Hermanos En Dos Años De Gobierno Ya Hemos Entendido Y Seguimos Aprendiendo Yo Estoy Casi Segurísimo Este 1738 Millones De Bolivianos Programados Con Los Reformulados Vamos A llegar Otra Vez A Más De 2 Millones De Bolivianos Inversión Pública En El Departamento de Oruro Al 2018 El Producto Interno Bruto Per Cápita 2001 En El Departamento De Oruro Perdón 2005 1047 Dólares 2016 Por El 17 Necesitamos Todavía Recavar Más Datos 2016 3165 Dólares Producto Interno Bruto Per Cápita El Departamento De Oruro Aquí No Me He Bajado 2014 2014 Era 3086 Ahora 3165 Seguimos Subiendo En PIB Per Cápita En Departamento De Oruro Otro Datos Empresas Vigentes Datos De Fund Empresas En 2005 En Departamento De Oruro Habían 2690 Empresas Si hacemos Una tabla Comparativa En 2014 2014 Había 14008 Empresas Hemos Siguiendo A mi Es sorprendido Nunca Bajamos En Crecimiento Las Empresas En 2017 14 726 Empresas En Departamento De Oruro Que Significa Hay Un momento Económico Hay Construcciones Y por eso Sigue Creciendo Este Datos Que Sorprende Hermanas Y Hermanos Yo diría Algunos Proyectos En Ejecución Que Seguramente Son Largamente Esperados Para Departamento De Oruro La Fábrica De Cemento Una Inversión De 306 Millones De Bolivia Dólares Es El Momento Para Cruzar Información Y Para No Equivocarme Máximo Si Tuviéramos Algunos Atrasos En Julio De Este Año Ya Estamos Industrializando Fabricando Cemento En Departamento De Oruro Una Producción De 1.6 Millones De Toneradas De Cemento Año También En La Zona De Caracoyo Una Inversión De 21 Millones De Dólares Para 558 Kilómetros De Carreteras En Departamento De Oruro Monto De Inversión En Ejecución 212 212 Millones De Dolares Para 110 Kilómetros De Carreteras En Departamento De Oruro Nos Hemos Planteado Con Rumba Hacia 2025 Y Tenemos Hermanas Del 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 Al Boliviano Oruro Potosí Chuquisaca Muy poco Poco nos Falta Sin embargo Ahora La Mayor Inversión En Tema De Camino Va a ser El Oriente Boliviano Beni Pando Santa Cruz Cuantos De Nuestros Hermanos Familiares Viven También En Nuestros Departamentos Cuantos Hermanos Vienen A Prestar Servicios Comunales Desde Santa Cruz Desde Beni Pando A mi Me sorprende Especialmente Fotosí Chiquisaca Oruro La Paz Algunos Hermanos Ya son Profesionales Algunos Son Empresarios Que Viven En Santa Cruz Pero Cuando Les toca Prestar Ser Autoría Originaria Deja La Corbata Deja El Calzado Y Viene Con Su Poncho O Todo Un Año Prestar El Servicio Como Autoría Originaria En Los Departamentos Del Occidente Me Le Felicito Le Admiro Como Nunca Olvida Su Identidad Su Forma De Cómo Recuperar También Nuestra Riqueza Cultural Hermanas y Hermanos Como Nuestros Hermanos Viven También Allá También Los Medianos Pandinos Son Hermanos Bolivianos Obligados A Integrar Ni Se Imaginan Ustedes Yo Me Acuerdo Algunos Datos Importantes En 20 Años De Neoliberalismo Inversión De Mil Millones De Dólares En Las Carreteras En 12 Años 6 Mil Millones De Inversión Para Interrar Toda Bolivia Con Caminos Pavimentados Con El Programa Bolivia Cambia También Hemos Invertido 690 Proyectos Con Inversión De Mil 168 Mil 168 Millones De Bolivianos Estamos Sumando Hace Momento Promedio 20 Proyectos Por Municipio En El Departamento Solamente Con El Programa Bolivia Cambia Y Saludos A los Alcaldes Hermano Gobernador Decía Hace Momento La Mera Inversión En Educación 221 Proyectos En Educación En Lo Que Nunca Estamos Acompañando Hermano Gobernador Hermano Alcalde De La Ciudad De Oruro En Las Nuevas Edificaciones Creación De Nuevas Unidades Educativas Yo me acuerdo Hermanas y Hermano Cuando llegamos Al gobierno Del aeropuerto Hacia el sur No había Casi Casas Solo Por el camino Que va A Vinto Había Casas Alrededor Todo eso Hacia los Arenales Estaba vacío Ahora ya Son Ciudaderas Nos Nos Llama La Atención Como Ha Crecido Esta Mañana De Mucho Tiempo Acompañamos Al Norte Orureño Igual Nuevas Casas Nuevas Edificaciones Nuevos Barrios Nuevos Asentamientos Nuevas OTBs A Este Lado Al Lado La Paz Creo Que Los Asentamientos Son Inquisibles Sobre Todo De Provincia Roma A Este Lado De Norte De Potosí Como También Las Provincias Por Supuesto Del Departamento De Oruro Con Hermano Alcalde Hemos decidido Rápidamente Como Acompañar Y Mejorar Las Calles Y Estamos Con En los Etados Está Visto Hermano Álvaro Cuando Hacemos En los Etados Que Alegría La Población Ya Hemos Terminado Casi Cinco Millones De Dores Ya Tenemos Alistado Otros Cinco Millones De Dores Para Seguire Enlos Estando Varios Importantes Nuevos Barrios En el Departamento En Servicio Básico Quiero Decirles Hermanas Y Hermanos Muy Bien El Hermano Alcalde Con Su Equipo Técnico Ha Preparado Como Hace Momento Él Informaba Para Garantizar Agua Potable De Aquí A 30 Años Que Va A Costar 280 Millones De Bolivianos Para Agua Potable Cantareado Para La Ciudad Oruro Con Nuestro Ministro Del Medio Ambiente Y De Agua Ya Nos Hemos Preparado Lo Que Corresponde Al Gobierno Nacional Hermano Alcalde Hermano Gobernador Y Al Pueblo De Oruro La Ciudad Oruro Tenemos Garantizado Y Vamos A Garantizar Esa Inversión Para Agua Potable En Especial En La Ciudad Oruro Aprovechen Esta Oportunidad Tomando En Cuenta El Aniversario Del Departamento De Oruro Ya Hemos Empezado Con El Programa Bolivia Cambia Por Municipio 3 Millones De Bolivianos Pero Quiero Decirles Hermanos Asambleístas Departamentales Que Representan Sobre Todo Las Áreas Rurales Como La Ciudad La Ciudad Tiene Otro Tratamiento Pero En Áreas Rurales Del Fondo Indígena Para Este Año Tenemos Por Municipio 4 Millones De Bolivianos Para Mi Agua Este Año Tenemos 3 Millones Y Medio De Bolivianos Y Sobre Todo Para Merriego Tenemos 5 Millones De Bolivianos Para Merriego En El Departamento Oruro Sumados 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 4 Por Municipio Del Departamento De Este Año Tenemos 12 12.5 Millones De Bolivianos Para Invertir En Servicios Básicos Si incluimos Lo que hemos Invertido Ya Desembolsado De 3 Millones Con El Programa Bolivia Cambia Tenemos 15 Millones De 0.5 Bolivianos Por Municipio De La Red Rural Ustedes Saben Hermano Asambleí Saben Muy Bien Hay Municipios Que Su Transferencia Son Creo 3 Millones Bolivianos 4 Millones De Bolivianos Este Año Esa Alcaldía Tiene Más De 15 Millones De Bolivianos Saben Hermanas Y Hermanos Porque Esta Inversión Y Nuevamente Quiero Decirles Que Nuestra Lucha Nuestra Unidad Nuestro Voto No Ha sido En Vano Con Voto Del Pueblo Boliviano Llegamos Al Gobierno Empezamos A Nacionalizar Nuestros Recursos Naturales Recuperamos Nuestras Podemos Garantizar Estas Inversiones Pequeñas Medianas Grandes En Cada Departamento De Bolivia Esperamos Que Nuestros Asambleístas Así Puedan Junto A Nuestros Dirigentes De Alguienos Sociales Mineros Transportistas Especialmente El Movimiento Campesino Indígena Originaria Con Proyectos Que Tiene Que El Tema Diego Porque El Diego Es Agua Agua Más Tierra Comida Segura Para El Pueblo Boliviano Es También Otra Liberación Liberación Económica Pero Produciendo Productos Agropecuarios En La Zona Del Campo Hermanas Y Hermanos Yo Solo Recompletar Algunas Informaciones Al Hermano Gobernador Del Departamento De Oruro Estamos Invertiendo Oruro Es Capital Folclórica A Mi Me Sorprende Lo Más Central Del Carnaval De Oruro Primero Festival De Bandas No Viene A En En Capital Del Boliviano Oruro En La Parte Deportiva También Conjuntamente Con El Gobernador Garantizando La Piscina Olímpica Yo Me Pregunto Cómo Es Posible Capitar De Más Pregunta De Te Lamento De Falta En Algún Departamento Que Su Alcalde No Quiere Trabajar Con El Presidente Que Su Gobernador tiene un costo de 45 millones de bolivianos con el programa Bolivia Cambia con aporte del gobierno departamental de un pequeño porcentaje. Oruro, imagínense, no tenía un campo ferial. La semana pasada hemos garantizado 53 millones de bolivianos para el campo ferial con el compromiso que el próximo año vamos a inaugurar nuestro campo ferial en el departamento de Oruro. Les saludo a las reivindicaciones de la Central Obrera Boliviana, del comité cívico que nos acompaña en este acto. Quiero decirles, algunas demandas, temas productivos, sabemos bien, no queremos anunciar por anunciar para no cumplir. Vamos a cumplir, saben ustedes de qué estoy hablando. Vamos a cumplir, necesitamos la parte técnica en especial para que ese proyecto no sea un fracaso. Económicamente vamos a garantizar, son medianos proyectos para temas productivos. Sabe también, hermano gobernador, no se preocupe, estamos ocupándonos para cumplir los nuevos sueños, las nuevas empresas públicas productivas en el departamento de Oruro. Hermanas y hermanos, los sueños del departamento de Oruro siento que han sido cumplidos. Después de más de 180 años, ahora Oruro tiene su aeropuerto internacional, Oruro. Yo me acuerdo cuando llegué al gobierno, a la presidencia, el primer reclamo de las nuevas generaciones. Todavía dudaba de dónde y cómo podemos garantizar el aeropuerto internacional. Cómo va creciendo la economía, no ha sido tan difícil, sino ha sido sencillo garantizar el aeropuerto. Otro pedido, el camino pavimentado hacia Pisiga. Algunos tramos estaban avanzados, reconocemos anteriores gobiernos, pero hemos cumplido, ahora tenemos el camino pavimentado, no solamente a Pisiga, como estaba informando, con motivo de aniversario del departamento de Oruro, y nos volvamos también hacia Tambo Quemado. Ocho pedido, hermanas y hermanos, de la diagonal que era de Mendoza, de Banune hacia Ayagua. Falta muy pocos tramos, poquísimos, para llegar a Sucre. Todo por el norte de Potosí, camino pavimentado, la diagonal que era Mendoza, y de Sucre, por Tarabuco, tantos municipios, rumbo a Ipati, en el departamento, en el Chaco, Boliviano. Y gran deseo que tenemos, que será parte de la Agenda 2025, como desde Paraguay, pasando por el Chaco Boliviano, Chukisaca, Potosí, Oruro, rumbo hacia las fronteras de Perú y Chile. Será otro carretero oceánico, en el altiplano boliviano. Hermanas y hermanos, quiero saludar y agradecer el acompañamiento de todos ustedes. Habrán algunos mensajes de ofensa, de humillación, no es a la Evo Morales, sino a nuestros movimientos sociales, especialmente al momento indígena originaria. No me molesta. Yo decía en algún momento, sabía que la derecha sabía que los pro-capitalistas, pro-imperialistas, van a perjudicar. Sin embargo, con la conciencia del pueblo boliviano, nuestro proceso de cambio o nuestra revolución democrática o cultural es imparable. En los últimos días, que no es la primera vez, sino desde los primeros días, intentaron enfrentarme al Álvaro, Álvaro Alevo, con sus falsos mensajes. Durante el proceso constituyente, por eso yo me inventaba un término llamado un toro blanco con toro negro, vamos a trabajar como una ayunta para Bolivia, justamente para bajar esas ofensas, esas formas de enfrentarnos. Yo he visto en las últimas semanas otra vez que el Álvaro ya está escapándose, que su espacio ya se escapó al exterior, que Álvaro está perjudicando a Evo. Quiero decirles, desde mi tierra donde he nacido, hermano Álvaro, nuestro vicepresidente, en nuestra revolución democrática y cultural es insustituible. Hermana Álvaro, no se preocupe de tantas ofensas, de tantas humillaciones, nos quieren enfrentar. Ni se imaginan ustedes como la derecha solo tiene mentira, no tiene programa, y la derecha con la mentira quiere enfrentarnos. Intentaron, por ejemplo, una temporada, canciller con Juan Ramón. Intentaron con el vicepresidente, con el canciller. Con chismosería. Yo no sé si hacer políticas, hacer mentiras y chismosería. Y no forma de decir, ahora he entendido, la política es la mejor ciencia para servir al pueblo. La política no es mentira, la política es transparencia, la política es la verdad. Y la verdad va a seguir imponiéndose. Hermanos y hermanos, en su aniversario del departamento de Oruro, deseo mucha suerte, éxito, a nuestros movimientos sociales, a nuestras instituciones, a todos y a todas, para que el próximo año estamos informando otros datos importantes. Este dato, grávense, estamos convencidos con nuestro equipo económico, con nuestro presidente de las asambleas, con nuestro hermano vicepresidente, va a mejorar y va a seguir creciendo nuestra economía. Imagínese, algo inédito, algo histórico. Cuatro años seguidos, pese al precio del petróleo, 2014, 2015, 2016, 2007, 2017, Bolivia, primero en crecimiento económico en toda Sudamérica. ¿Cuándo había eso? Dígame, que lo digan los politólogos, que lo digan los expertos internacionales del mundo, sea del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, cuando desde el 1825 Bolivia era primero en crecimiento económico. Por eso digo que eso no es llegado de Evo, es la unidad del pueblo boliviano. Intentarán agresiones internas y externas con la unidad. Vamos a seguir triunfando para bien de nuestro pueblo y especialmente de las nuevas generaciones. Hermanos, nuevamente, felicidades en su aniversario, en nuestro aniversario, para terminar la ayuda de Manecer. ¡Que viva Oruro! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro proceso de cambio! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra querida Bolivia! ¡Que viva! Muchas gracias. De esa manera hemos escuchado las palabras del hermano presidente Evo Morales Aima en este homenaje a la efemérides del departamento. A continuación les invito a ponerse de pie por favor a todos mar, océano pacífico, litoral cautivo, mar, volverás a ser nuestro. Seguidamente se entonará marcha naval. En su marcha . . . El mar, el mar, el mar, el mundo nos llevará a la villa en quien está. Levantemos nuestra voz, por nuestro límite o mar. El costo de la madrilla, por tu arregla, para sanar. El costo de la madrilla, por tu arregla, para sanar. ¡Viva la alma! ¡Otra vez a la patria volverá!